Yo iba a empezar otra vez con mi intro. ¡No! Esto es Emilín. ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos. No me gusta neta cómo me veo recién bañada. Sí, las dos nos acabamos con el pelo mojado como perros. Bueno, como se dieron cuenta, es que aparte traes blanco. ¿Y qué? Y ese se ve más brilloso. Bueno, te entrego blanco. Yo le voy a dar un like, todo exacto. ¡Adiós! No, ya no es un poco blanco. Yo les explico. Ahí está. El día de hoy vamos a hacer un gran video. Es un gran video. Vamos a hacer un día comiendo con veinticinco pesos. Cada una va a tener su veinticinco. ¿Te imaginas que compartiéramos veinticinco pesos? Les gustaría comeríamos aire. Vamos a sacar de nuestro bolsillo. Esperen, yo lo saqué del bolsillo de Beli. De hecho, voy a sacar de mi bolsillo veinticinco pesos. Aquí están. Eso es nada. Mucho, mucho. Esto es lo que yo gano aproximadamente en dos semanas de trabajo duro. Pero yo les explico las reglas. Bueno, no son las reglas, sino como las cosas que no contaremos en esta ocasión. El agua es gratis. Podemos tomar agua natural. Agua, luz para la estufa, no el gas. Hay condimentos. Condimentos vamos a usar. Aderezos no, condimentos. Así que nos van a acompañar ahorita a buscarnos. A buscar a ensayar. O sea, a buscar de una vez todo. O sea, todo de día. Entonces vamos a comprar todo. Nos movemos de hambre y es tarde. Así que compáñenos. Es muy mala idea. Y vamos a ver qué podemos encontrar. Es súper barato. Porque ahorita, neta, la inflación, el joven, señora, está con todo. ¡Vamos! Ya vamos en camino a buscar las grandes comidas. Tengo un buen de hambre, neta, tengo un buen de hambre. Estamos buscando lugares baratos. Es que aquí ya está muy caro, chicos. Eso de 25 pesos ya está muy difícil, la verdad. Ya llegamos al gran puesto. Vean, hay un buen de cosas. Primero preguntemos a Jafel, ¿cuál es su plan de compras hoy? Desayunar, ¿qué vas a desayunar? Va a desayunar un plátano a la niña. Disculpa, ¿cuánto cuesta un plátano? Dios mío. No sé si comprarme un plátano que cuesta cuatro. Entonces sí llevarme... Es que está muy pequeño desayunar una calabacita. ¿A cuánto está la calabacita? A ver, tranquilo. Es de la PC. Y le compras, o si no te llevas dos. Siendo que va a costar como cinco pesos. Yo desayuno un plátano, no sé si me llene más un plátano. ¿En cuánto está el plátano? Pero un pan sería muy fácil. Una maruchan sería muy fácil, pero una maruchan es más cara. No, hay maruchans que cuestan cuatro pesos. No me gustan las maruchan. Fueron 17 pesos de lo de Emily. Yo creí que el garbanzo era más barato de llevarme un huevo. ¿Algo más? Nada más. ¿Cuánto va a ser? Me vendieron tres tortillas por dos pesos. Eso ni siquiera es lo que... Emily se vino a comprar un huevo. Tengo 14 pesos para comer, pero vean. Cinco pesos unas papitas. ¿Qué ofertón? ¿Qué dices? Que sea mi comida. Me alcanzan casi tres. Ajá, nos hubiéramos comprado cinco de estas y ya. Emily va. ¿Qué te vas a llevar? Un bolillo. ¿Un bolillo? ¿Ya viste cuánto cuestan? Cuestan, sí. Aquí dice 1.90. Pero están grandes, ¿eh? Va a escoger muy bien, dice ella, para que sea uno abundante. ¿Cansy le alcanza para dos comidas? ¿Cansy y este? No, está bien chiquito. Creo que te alcanza para dos, ¿no? ¿O qué te vas a comprar con lo que te sobre? Uy, sí, a ver, ¿eh? Ya se me antojó un pan. Me hubiera comprado algo así para cenar, pero bueno. Está mejor prepararlo yo misma y algo más saludable. Ya tengo mi bolillo y solo fueron 3.60 centavos. Estoy siguiendo a Hufflepuff, es que no sé a dónde se dirige. Voy a usar de una pasta al barato. Oigan, sí está bien caro todo. ¿Cómo que esta sopa cuesta 33 pesos? Bueno, es que son pasta con queso. Yo estoy segura de que antes estas pastas costaban de qué, 5 o 6 pesos. Pero les digo que real, real, ya nada cuesta eso. Es que ya deberían subir el reto a 30 pesos. Ve, aquí está, 5.50. Pero creo que se sabe mejor con esto, ¿no? Pues el sabor es el mismo, pero sí, mejor una de esas. Le voy a poner pura de tomate. Ok. Aunque odio esta combinación de pasta, pero voy a hacer un sacrificio por ustedes, por el video. Y ya, suscríbanse. Suscríbanse y denle like. Va. No sé qué me salga más barato. Yo la sopa grande, me llevo estas dos chiquitas. Las hago con la comida o con la cena. Solo para complemento, porque me sobran 3.50 pesos. Ofertón, 2 por 25. Y ahí se me antojó. Yo qué deseo con el cambio. 40 centavos, tú. Tranquilos, tranquilos que no sobró. 50 centavos para gastar a lo desgraciado. Dice Emil, Emil invita a la comida. Todo corre por cuenta. Después de este reto, mañana vamos a ir a asayunar. Mañana vamos al cine. A estéril. Ya hemos llegado. Les voy a hacer un unboxing rápido de lo que compré, ¿ok? Y si no quieren, se aguanta, ¿por qué? Porque sí. Esto fue lo último que compré. Son dos bolillos. Fueron 3.60 centavos. Este huevín me costó 4 pesos. Creo que fue de lo más... Bueno, no, obviamente no fue lo más caro. Ahorita les voy a decir que fue lo más caro, carísimo que esto. Eso sí fue un lujo, un despilfarro de dinero. Garbanzos. Yo creí que eran baratos. Y a ver, fueron 12 pesos, pero se me hizo caro. Está caro, realmente está caro. Pudo haber hecho lenteja. Y por último, una calabacita, que de esto también fueron como 5 pesos. Creo que fueron 4 pesos. No, sí, de esta fueron 5 pesos. 5, 12, 4 y 3.60. Me sobraron 50 centavos. Ok, vean. Lo que yo compré fueron tortillas. Estas fueron 2 pesos. Este de salsa de tomate. Bueno, puré de tomate. Costó, creo que 5.50. Esta pasta costó 5 pesos. Esta papa costó 2.50. El huevo me costó 4 pesos. Y neta lo más caro, no puedo creer que al final... O sea, yo estaba viviendo un lugar donde vendieran más barato el plátano. Y me terminó costando 5 pesos. Y este va a ser mi desayuno. O sea, creo que va a ser lo más fácil del mundo. Solo lo voy a picar y voy a preparar. Bueno, chicos, lo mi desayuno es lo más fácil. Vamos a pelar una banana. Y la vamos a picar en trocitos. Probajas más bien, no son trozos. Ya que esté picadito, lo vamos a pasar a un plato. A emplatarlo bien. Además, lo voy a acomodar bonito para que se vea que no fue un desayuno de 5 pesos. Y ya nada más para sazonar. Bueno, a sazonador le voy a poner canela. Canela molida. Y listo. Tenemos nuestro desayuno. Yo voy a desayunar yo porque tengo mucha hambre. Voy a hacerme la calabacita. Voy a picarme la calabacita y me la voy a comer con el bolillo como una torta de calabacita. Sí está un poco raro, pero no va a estar mal. Ya lo lavé. Hasta ya la calabacita y le voy a poner poquita sal. Y también esta que es cebolla en polvo. Voy a sacar un bolillo porque lo voy a ocupar para el desayuno. Están bien raros estos bolillos. Pero en mi defensa costaron 1.50. Mentira, costaron 1.90. Pero voy a partir mi bolillo para quemarlo en la sartén. Y para partir el bolillo. Vean, me despidí un poquito y se alcanzaron a que... Bueno, no están totalmente quemadas, pero no era la idea eso, ¿ok? Se ve horrible la sartén, pero ya puse a quemar aquí mi bolillito. Un poquito, no sé. Ya, ya, ya no me voy a mover porque luego se me quema. Aquí está el desayuno de Hufflepuff que es... Ay, la neta se me antojó, no sé por qué. Solo costó 5 pesos. El mío costó... Yo también no, yo creo. No, creo que te costó 6 pesos el mío. Mira, tenemos aquí el desayuno. El desayuno se ve súper elaborado. No sé, bueno, compara el mío. Tenemos mi plátano con agua natural. ¡Hora de la comida! Como ya vieron, compré garbanzos. Entonces, pues voy a comer garbanzos. Además en mi vida había hecho garbanzos, pero según yo solo los tengo que hervir en agua. Bueno, sí. Ya puse la ollita. Ahí está la ollita. Y ahorita se los voy a echar cuando el agua ya esté hirviendo. Vamos a ver qué va a hacer Hufflepuff. Voy a hacer pasta. Va a hacer pasta. Yo de comida me voy a hacer una pasta con pluma. Un peso pluma. Propepe. Yo, un sombrero mate. Con salsa de tomate. Según yo, no sé en esta olla. Y a mí me va a asesorar un poco. Sí, eso es en esta olla. Es que primero tienes que hervirla. ¿La ropa? Sí. ¿Que le pongo agua? Sí. ¿Cuánta? ¿Le eche todo? Sí. Yo ya voy a abrir aquí mis garbanzos. Parecen poquitos, pero no son tan poquitos. Y más porque se van a hidratar con el agua. Vean, ya están ahí los grandes garbanzos. La verdad no tengo idea de cuánto tarde, pero pues las voy a estar checando. Oigan, la neta es que el desayuno no me llenó nada. Y la pasta va a estar muy tardada en estar porque se tiene que hervir y luego preparar. Entonces, voy a preparar la papa. Literalmente la voy a picar en trocitos como si fuera una papa a la francesa. Y la voy a hacer en la enfriar. Y oigan, si ven súper oscuro y ahorita que tenemos luz es porque el día está horrible. Luladísimo. Ya están mis papitas. Oigan, se volvió sazonarlas. Así que no sé si les agarro el sazonador arriba o ya las dejo así. Vamos a ponerlas en un platito. Vean, son súper poquitas. Pero la papa, la verdad es que sí llena bastante, bastante. Le voy a echar este como sazonador. Vean, ya quedó mi pasta. Ahora es momento de colarla para darle el agua y pues ya ponerla con la salsa. Momento de abrir esta cosa que hizo de la pasta. Ah, no, voy a hacer un chorradero. Siento que no me va a gustar. Es que ya lo he probado, pero ya no me acuerdo otra vez. Siento que somos hombres que no tengo. Porque yo hice este video. Ajá, yo hice. Si no sabían, yo hice este video en mi canal. Tengo una semana comiendo con medicinas. Pero espero que vayan a verlo. Está en la descripción. Creo que sí toda, ¿no? Así. Vean. Es que tampoco me gusta tanto con mucha, ¿cómo se dice? Lo de jitomate. Porque no, no, no sabe en exceso. De por sí no soy fan de la pasta, siempre lo he dicho. Pero creo que fue la mejor alternativa que encontré. Ya quedó. Me voy a servir ahora en un bowl. Creo que, o sea, es suficiente comida como para todo el día. Sí, es demasiado. Ajá. Ahora me siento como llena con la papa. Pero bueno, sí me entra un poco. Me voy a servir un poco. Bueno, más. Es que no hay cucharas grandes a limpiar. Ya ensuciamos todo en la cocina. Vean, ya lo tengo aquí. No les enseñé, les puse condimentos. Estaba pensando en echarle limón, pero no sé si eso cuenta como condimento. Creo que no. Así que probablemente me va a tocar comérmelos así. No sé bien mal. La verdad me gustan los garbanzos. Ya estoy comiendo. La verdad tengo un buen de hambre. Así que como que sí les faltó sal o algo sabor. Es que, o sea, sí se les ponen muchas cosas. Cebolla. Cebolla, no sé qué más ajo. Pero, a ver, que no es tan mal. Pero siento que con limón se verían mil veces mejor. Yo lo sé. Y para tomar otra vez agüita. ¿Por qué? Porque 25 pesos. Ya les enseñé mis garbanzos. Hace un buen que no comía. Es que yo no sé cómo se hacen porque solo, o sea, según yo, tienen como hasta caldito o no. Según yo, no sé. Porque... Teorían, creo que sí. Pero no es tan mal. Es que son garbanzos. Bueno, ajá. Según yo a todos nos gustan los garbanzos. Comenten si les gustan los garbanzos o no, o nada. Es que mi pasta no se ve nada patecible. Y aparte me quedó todo chorreando el plazo, pero bueno. O sea, es que es pasta. O sea, pasta con... No sé, falta. Salsa aguada. Siempre me pregunté cómo hacían para que esa sopa, digo, para que la salsa se viera como más espesa. O sea, que les quedara como con textura. ¿Por qué es con tomate? Pues esto es con tomate. Pero hay salsas más caras. O sea, pero yo he hecho y siempre quedan... Eso me costó como 5 pesos. No me puedo quejar. Porque se está mal. Ok. Llegó la hora de cenar. Ya estamos súper cansadas y queremos ver una película. Así que nos vamos a hacer de cenar. Huevo. Huevo. Las dos compramos un huevo y un huevo, así que las vamos a preparar incluso juntas. Espero que eso no cuente como trampa. No, ¿por qué? No sé. Porque cómo lo vamos a dividir después. Pero yo, tipo inteligente, y compré tortillas. Ah, yo todavía tengo un bolillo y medio. Ni siquiera me los voy a acabar. ¿No tienes hambre? Qué raro. Eso es raro. A veces a mí le comen mucho antes de comida. Bueno, yo tengo tres tortillas para mi huevi. ¿Qué vamos a prepararnos? ¿Cómo lo quieres? ¿Estrellado o revuelto? Oigan, dirían que esto es igual. Yo digo que sí. No tenemos báscula para pesarlo por gramos, pero yo digo que sí. Ustedes juzguen y comenten si creen que es igual o no. ¿Qué traes por ahí, Capel Paz, que no compartes? Para que de hecho ya le ganas tengo, me sobró la mitad de uno y todavía tengo el otro completo. ¿Cómo no puedes tener ganas de eso? Es un montón. Si es eso, o sea, yo, es que él ya les iba a compartir el mejor tip para que no te dé hambre. Es tomar mucha agua durante todo el día y con ese calor que está haciendo. Bueno, ahorita es súper temprano para cenar. Nunca cenamos tan temprano. Son las 9 de la noche y es muy temprano para nosotras. Pero bueno, tengo. Es que aparte lo mejor de esas tortillas que están muy gruesas, entonces están increíbles. Si me antojo un huevo, pero pasado por algo. ¿Cómo es eso? Hervido. Ah, bueno. Vamos a ver una película. Sí, Emily está lavando todos los trastes. Pero bueno, esperamos que les haya gustado demasiado este video. Denle like si les gustaría que lo hiciéramos. Es que no lo hicimos por una semana porque iba a ser muy largo el video porque como somos dos personas. Pero si les gustaría que lo hiciéramos como por tres días o algo así, coméntenlo y lo haremos próximamente. ¿Cómo comenten el oso? Estaría muy difícil, pero estaría bueno. Así que bueno, denle like, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Los amamos mucho. Nuestros canales están en la descripción de este video. Bye.